¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! El día de hoy vamos a realizar este diseño de uñas de diamantes Y los materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy Son la placa BP-A06 Unicorn vs Rainbow Wall Estampador transparente, tarjeta scrapper y dotting tool Un tono nude, glitter, negro especial para estampar Un tono rose gold de Orly y un top coat efecto gel Comenzamos nuestra manicura aplicando dos capas de un tono nude en todas nuestras uñas A continuación voy a estar aplicando este glitter que se llama Broken Glass Porque da un efecto así como de cristalitos rotos, ¿vale? Para dar ese efecto de brillo de diamante De la placa BP-A06 Unicorn vs Mundo de Arcoiris Voy a estar recogiendo este diseño de diamantes Con el esmalte negro especial para estampar de caps Y lo voy a estar rellenando con la miniatura del esmalte Lucid Dream de Orly Ballet Que es un tono como rose gold metalizado Muy bonito La verdad es que este tono me ha encantado Desde luego cuando lo vi en el bote No me llamaba mucho la atención Pero una vez que rellené los diseños La verdad es que me encantó muchísimo el resultado Y una vez que el diseño del estampador está completamente seco Lo transferimos directamente a la uña Ya que la última capa de esmalte que apliqué en la uña Aún está un poco húmeda Así se adhiere el diseño del estampador Y por último aplicamos nuestro top coat favorito Y el día de hoy yo estoy utilizando el efecto gel de Rimmel London Y ya tenemos lista nuestra manicura Y recordad que si os ha gustado Algunos de los materiales que está utilizando durante el vídeo Os dejaré como siempre Todos los enlaces y códigos de descuento En la cajita de descripción del vídeo Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy Déjame saber en los comentarios Si os ha gustado este diseño Tanto como a mí Like si os ha gustado Suscribíos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!